¿Cómo ha cambiado la comunicación gracias a la informática? Es la pregunta que ha reunido a Icaro Moyano, consultor en comunicación, Rafael Rodríguez, fundador de la revista cultural online Berlanga, Fernando Macía, consultor de marketing online, y Nuria Cano, analista social de televisión de Cantar Media, en el coloquio Keep Calm and Social Media en la UPV. Estamos viviendo una auténtica revolución donde el teléfono móvil tiene un gran poder. El chisme que llevamos todos los días en el bolsillo, eso es lo que nos ha dado un salto más grande y es lo que ha abierto más industrias que tienen que ver con las aplicaciones, con el geoposicionamiento, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la banca electrónica. Ahí no estamos ni al principio de lo que probablemente va a suponer en economía en 18 meses, 5 años. La nueva forma de comunicación requiere un mayor protagonismo de los ingenieros informáticos. Los departamentos de contenidos de las empresas van a necesitar analistas de métricas, van a necesitar programadores, porque van a necesitar crear todos los canales de comunicación entre la empresa y su mercado. Ingenieros informáticos son quienes diseñan herramientas exclusivas de medición, como Instar Social, que ofrece la audiencia social referente a los comentarios sobre programas de televisión que se generan en Twitter. Por informáticos que están desarrollando todo, tanto lo desarrollan desde cero, y todas las mejoras que se van implantando con cada subida son a través de nuestros informáticos. Cada vez más, los informáticos están más cerca del periodista a la hora de diseñar contenidos y ayudar a difundirlos. La Catedra GEDES TIC-UPV ha organizado este encuentro que se ha celebrado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. La Catedra GEDES TIC-UPV